Vamos a cambiar totalmente de tema y quiero darles una noticia que la verdad está generando muchísima polémica. A ver ustedes en casa qué es lo que piensan. Miren, los científicos dicen que cada vez es más probable poder crear seres humanos sólo a partir de células de la piel o de la sangre sin necesidad de mantener relaciones sexuales. ¿Cómo se quedan? Bueno, vamos a conversar sobre este tema con el doctor Armando Hernández Rey, experto en infertilidad. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, muchas gracias. Gusto es nuestro, gusto es nuestro de tenerle. Cuéntanos un poco, doctor, porque de verdad que es que esto a mí me parece sacado como de una película de ciencia ficción, ya dónde vamos a llegar, pero ¿cómo funciona este proceso exactamente? ¿Niños sin tener sexo? A ti y al resto del mundo, pero todos en el giro nuestro sabíamos que esto sólo era tiempo antes que alguien lo iba a poder desarrollar en el laboratorio. Básicamente es la creación de cualquier tipo de célula que se puede generar del cuerpo y transformarla a una célula madre que después se puede transformar a un óvulo, un espermatozoide. Como tal, entonces estamos causando, creando el embrión como tal, como hacemos hoy en día en nuestros laboratorios con el proceso de fertilización in vitro. A ver, doctor, en muchas ocasiones el desarrollo de la ciencia y la ética lamentablemente no van de la mano. Yo sé que este tema ha generado muchísima polémica, hay mucha preocupación también. Están los dos lados de la moneda, por una parte están las personas que tienen problemas de fertilidad, sobre todo los hombres, a lo mejor que sus espermatozoides no funcionen de la manera correcta. Esto les puede ayudar, pero sí me gustaría que usted y yo discutiéramos sobre qué posibles implicaciones éticas puede tener un procedimiento como este, teniendo en cuenta, obviamente, y yo respeto por supuesto muchísimo, que usted es doctor y supongo que estará a favor de la ciencia, ¿no? Completamente a favor de la ciencia, pero como todo en la vida, todo tiene su límite y los extremos son malos. Esto nos preocupa a todos que somos razonables porque tiene implicaciones para ayudar a muchos que lo necesitan, pero también tiene grandes oportunidades para el abuso, como sabemos que otras cosas han sido susceptibles a eso. Problemas pueden surgir como una persona de 80 años, tener un hijo, tener que obviar o poder obviar la adopción cuando ocurre un niño que ha nacido naturalmente y necesita ser adoptado porque los padres tal vez no lo puedan criar, niños, teniendo niños, una mujer o un hombre, bueno, pero primordialmente una mujer que puede tener un hijo, que el hijo tiene los componentes genéticos tanto del óvulo como del espermatozoide, el material genético de ella, de una sola persona. Así que pudiéramos estar aquí horas y horas hablando acerca de eso, pero esos son los problemas o los charcos más grandes que han surgido en la polémica que esto ha creado. Ahora doctor, me gustaría también que habláramos un poquito porque como bien decíamos, puede ser muy beneficioso para unas personas y perjudicial para otras, pero para centrarnos en las personas que pueden ver esto como algo realmente muy positivo, ¿cuán cerca estamos de algo así? ¿Cuán real es esta noticia que estamos dando? Simplemente es un avance, o sea, ¿cree usted que finalmente en pocos meses, en años, vamos a estar usted y yo hablando de nuevo para explicar cómo es el procedimiento y para contar y explicar a la audiencia cuánto vale? No tengo la menor duda que eso va a ocurrir. Creo que no estamos hablando de meses, estamos hablando de tal vez entre 5 y 10 años. Creo que los Estados Unidos somos un poquito más conservadores, pero en otros países, una vez que hemos establecido la eficacia, la salud en el laboratorio, científicamente, biológicamente, hemos asegurado que esto es algo que se puede hacer no solo en un ratón, pero en otros animales y eventualmente en el ser humano. Esto va a ser aceptado en otros países y eventualmente va a ser aceptado aquí en los Estados Unidos. Y las personas que va a ayudar son las personas primordialmente que sufren de infertilidad por un cien número de razones que eso puede ocurrir y personas que sufren de otros problemas genéticos que esto puede ayudar a transformar. O sea, esta técnica no cambia la genética, pero puede alterar los efectos de los problemas que ocurren a raíz de problemas genéticos de fondo. Bueno, como decimos, este será un tema extremadamente controversial cuando se lleve a cabo, así que mientras tanto, vamos a agradecer al doctor Armando Hernández Rey, experto en infertilidad, el haberse conectado con nosotros aquí en Noticias Univisión 24.7. Feliz tarde, doctor, y gracias. Pues seguro que no es la voluntad. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.